El viejo río Sé que no estás, que no estás mi cariño El río más pequeñito, el de mi pueblito Y por esas aguas mansas se fue mi esperanza Para esperarte voy al viejo río Un barquito de recuerdo Un barquito de papel Desde el fondo de aquel tiempo Yo florezco por querer Y en la rosa de los vientos Corazón nos devolver Con la ilusión se hace corta la espera Regresará con la última estrella Amaneciendo la balsa por el viejo río Mientras desvelo maduras muy adentro mío Con la ilusión se hace corta la espera Un barquito de papel Desde el fondo de aquel tiempo Yo florezco por querer Y en la rosa de los vientos Corazón nos devolver ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando venimos de Santiago Nadie va a llorar Nadie va a llorar Me cantan una vidala, se va la gloria, se va la gloria Me cantan una vidala, se va la gloria, se va la gloria No repican las campanas, ni el huiña la flor, ni el huiña la flor Solo en los gongos del pago, parece llorar con tu, con tu, con tu Solo en los gongos del pago, parece llorar con tu, con tu, con tu ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Tambagas y siempre heredas, chínicas para bailar! Varias y nada, diarrocas, yo les aseguro, jamás faltará Y un corazón santiagueño, yo les aseguro, jamás faltará En las arenas van los regolitos, el sol juega en el verín, del pedero de la luz En las arenas van los regalas, y partido en la magia, en los caminos, del arriero van El arriero van, del arriero van Las penas irán, la quita, se van por la misma sella, no salvar las plantas, del pacón Y guapiando la senda, por eso sé, el arriero van, del arriero van Las penas irán, la quita, se van por la misma sella, las penas irán, la quita, se van por la misma sella, no salvar las penas son de nosotros Las vaquitas son la gelas, las penas son de nosotros, las vaquitas son la gelas. Un degüello de sol, muere la tarde, y han dormido las flautas del pajonal. Y animando las ternas, dale que da, el arriero va, el arriero va. Un degüello de sol, muere la tarde, y han dormido las flautas del pajonal. Y animando las ternas, dale que da, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van. Por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son la gelas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son la gelas. Y animando las ternas, dale que da, el arriero va. Y animando las ternas, dale que da, el arriero va. Y animando las ternas, dale que da, el arriero va. Orilla del mar Y animando las ternas, dale que da, el arriero va, el arriero va, el arriero va, el arriero va. Y animando las ternas, dale que da, el arriero va, 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 el arriero va. Abajo la arena, me muerde al pasar, lunita, lunita, me voy y ya me voy, te dejo mi coplar, te dejo mi adiós. ¡Atención! Un rinco suena a lo lejos, la son de la chacarera, con el viento jime triste como un lamento de cajiturar. ¿De dónde viene ese viejo? Hay saldo el mismo su padre, dicen que aquel lado ciego de tanto lloran las telecitas. Camino de mano gasta, de su mapa y de baili, han visto pasar llorando por mi cieguito tocando el violín. El día viene llegando, el cieguito ya se va, se ha muerto la telecita de tanto y tanto bailar y bailar. La鹿! La roca no la sabe, y todo es silenciosa, tal vez se alegre lo canta, cuando baila y vuelva el carnaval. Y el chiego con su violín por el camino vendrá Buscando esta chacarera para que baile la telecita Se quema la telecita bailando esta sin cesar Que baile la pobrecita siempre por ella yo ni llorará El día viene llegando, el cieguito ya se va Se ha muerto la telecita de tanto y tanto a bailar y bailar ¡Ey! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ah, ven! ¡Viva! 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 En la isla te honraré Samba, fruta, al favor Seca del ángel, como que le haces hombro a mi corazón Seca del ángel, como que le haces hombro a mi corazón Le salta bien gozón, como que le haces hombro a mi corazón Lejos en el camino se queda a ti que por madera Lejos en el camino se queda a ti que por madera Cuando vuelva lo dejo su fe, en que sepas que perderé Y anda siguiendo el vino y tras el mundo el amanecer Y anda siguiendo el vino y tras el mundo el amanecer Las aves caen al alma Chocando al amanecer Que ellos cantan porque saben Yo canto para aprender Te salta yo soy, te salta yo soy Voy a cantar una copla por si acaso muera yo Porque nosotros los hombres hoy somos y mañana no Te salta yo soy Apenita soy argona Que esto lo voy Y el que lo va a despintar Al palo verde lo seco Y hace color Que esto lo voy a cantar Ayer canté en el churcale Hoy canto pa'l corralito A mi me gusta cantar En cada pago un poquito Todo se acaba Todo se acaba en la vida El agua y también el vino Lo único que no se acaba Es nuestro triste destino El agua y también el vino Las aves caen al alma Las aves caen al alma O canto al alma a nacer Ellos cantan porque saben Ya cantar Ya cantar Aprender Aprender ¿A dónde te irás volando por esos cielos? La cita negra que ilustra la oscuridad Detrás de tu vuelo errante Mi saco casa La inmensidad La inmensidad El héroe en las tormentas Se van las nubes Y el surco de luz dorada Se pone el sol Y como sílaba negra La colondrina Dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela Colondrina Vuelve 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 Del más allá Vuelve Desde el fondo De la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barrilete muestra en la tarde Y el viento en las árboles las cantando van Y desangrando los días mis pensamientos También se van También se van También se van Y cuando los días se acorten junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Vuela, vuela, vuela Vuelve Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Con para Todos Los días Vuelve ¡Gracias! 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 Y un lomito de albaca para robar mi corazón, y un lomito de albaca para robar mi corazón. Al volver Cholita mía, al volver Cholita mía, te llevaré conmigo para toda la vida, te llevaré conmigo para toda la vida. Acupo y acupo y no miré, no miré, me dejando un aguacatá, la fiesta de la charla porque llega el carnaval. La fiesta de la charla porque llega el carnaval. Soy un niño que quiere lejos, un cuantos perdidos que quiere volver. Y voy, camino a la ausencia, que solo se agranda por mi padecer. Y voy, camino a la ausencia, que solo se agranda por mi padecer. Y voy, parado en la ruina, que es la noche que ella dejó en mi partir. El sol, que nace en la aurora, para arder el monte no fue para mí. Y el sol, que nace en la aurora, para arder el monte no fue para mí. Grito, 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 parate, ya a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, mi huella de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Y me hizo la vida, en la plegaria que nadie murió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi mente decía Dios Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi mente decía Dios Y hoy, te dijo en silencio, que te he guardado con rey y verdad Mi voz será el río seco, que el hombre sediento lo maldecirá Mi voz será el río seco, que el hombre sediento lo maldecirá Gritar, gritar para que, que a nadie le importa de mi atardecer Total, mi huella de nadie, todos la caminan, pero no la ven Total, mi huella de nadie, todos la caminan, pero no la ven Total, mi huella de nadie, todos la caminan, pero no la ven Total, mi huella de nadie, todos la caminan 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 Total, mi huella de nadie, todos la caminan